Rico, rico, ¿eh? La verdad que sí. Pero, pero bueno que esto... Estamos ya, ¿hemos empezado? Nos habéis pillado. Eso se avisa, hombre, por Dios. Buenas tardes a todos. Estamos en Carmona. Este es mi pueblo, Félix Gómez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, recién aterrizado en casa de nuevo. Me alegro mucho. Oye, esta es la torta... Inglesa. Inglesa. Pero, ¿cómo es torta inglesa siendo de Carmona? Pues bueno, tiene su historia. Bueno, como sabéis, Carmona es un pueblo con mucha historia, con muchos yacimientos arqueológicos y esto sale a raíz de un arqueólogo inglés que estuvo aquí y la cocinera que tenía en Carmona intentó explicarle una tarta que él quería. Ella le hizo esto y a raíz de ahí... Se quedó, ¿no? Menos mal. Oye, no, es que claro, nos hemos encontrado. Él dice, oye, probad la torta inglesa que está buenísima de aquí de Carmona, que este es mi pueblo. Bueno, tú naciste en Sevilla, ¿no? Sí, nací en Sevilla. Pero, ¿cuándo llegaste aquí a Carmona? Pues llegué aquí con 10 o 11 añitos, llegué. Llegué porque mi padre, bueno, lo típico, mudanza de trabajo para acá y toda la familia para Carmona. Y la verdad es que por acá a poco se ha ido convirtiendo en mi pueblo y bueno, ya, ya que soy de Carmona. Bueno, pues hoy vamos a visitar Carmona. Este pueblo lo tiene todo uno de los pueblos más bonitos que hay. Sí. ¿Eh? Anda que no. Y con otro crack, el canijo de Carmona, que nos va a enseñar a hacer la tarta. Es que... ¿Ah, sí? A él no le gusta mucho lo de comer. Viene mucho por aquí, ¿no? Por tu pueblo, Feli. Sí, yo intento. Vivo en Madrid fundamentalmente, ¿no? Vivo en Madrid, pero vamos, mi familia está aquí, mis amigos están aquí y siempre intento una vez al mínimo vengo aquí y ya, bueno, pues si son fiestas, pues más. Cuando no estás aquí, ¿qué es lo que más echas de menos? Siempre se echas de menos algo, no sé, si el tapeo, los amigos. Yo creo que es la amistad, la amistad y la familia. Es lo que más necesito. Oye, este es uno de los sitios más bonitos, ¿no? Está en la puerta de... Sí, esto lo visitaremos luego. Sí, eso es la puerta de Sevilla y subiremos arriba, subiremos arriba porque merece la pena, la verdad. Ah, desde allí, ¿no? Ah, del castillo. Bueno, pues vamos a subir, pero antes vamos a coger fuerzas. Salud. Salud, salud. Por ello. Salud. Lo mejor de Carmona, los monumentos sin duda. Sus iglesias, el puente romano. Puerta Sevilla, la Puerta Córdoba. Tenemos, por ejemplo, una necrópolis, un anfiteatro. Las callejuelas que tiene Carmona, la judería, el barrio de San Blas. Sí, tenemos mucha naturaleza al lado de la ciudad, con lo cual podemos pasear y disfrutar también del campo. Y desde tú, voy a ver el mar verde Armáximo. Armáximo. No tiene sal, es aire puro también. Se considera ciudad, pero es un pueblo. Salir con los amigos, ¿no? Es lo mejor, ¿no? Se lo pasamos muy bien en Carmona. Un lugar exquisito para el tapeo. Por ejemplo, la Semana Santa. La cabalgata de Reyes Magos, que la hace la peña y la guisardilla. Las mallas o la feria, por ejemplo. Nos encontramos en el Alcázar de la Puerta de Sevilla, uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad de Carmona. Desde aquí comenzamos nuestra visita turística. ¿Me acompañáis? Este monumento data del periodo cartaginés, aunque también encontramos restos romanos, musulmanes y cristianos. Entre los elementos que destacan en esta fortaleza sería la Torre del Homenaje, la Torre del Hora y algunos de los sistemas defensivos como el matacán, las aeteras, las buederas y el foso defensivo. La Puerta de Sevilla, construida en el siglo I y unida al Alcázar, forma parte de una de las cuatro puertas romanas que daban acceso a la ciudad amurallada. Estamos en la Plaza de San Fernando, una plaza que se encuentra ubicada en el centro de Carmona, en el sitio donde se hallaba el foro romano. La plaza se encuentra también en el Ayuntamiento, un edificio que data del siglo XIX. Junto a la Plaza de San Fernando tenemos la Plaza del Mercado y entre los edificios que rodean esta plaza está la Casa Mudejar, un edificio que data del siglo XVI, como podéis ver, decorado con azulejos de cuenco. Vamos a elaborar uno de los platos típicos de Carmona, que es la alboronía. Los ingredientes principales de la alboronía son pimiento, cebolla, calabaza, tomate, utilizaremos aceite de oliva virgen esta, una salsa de tomate casera que habremos elaborado previamente, un poco de sal de ajo y como única especia, prácticamente comino, un comino de buena calidad. Empezaremos cortando la calabaza, que es el ingrediente fundamental, quitándole las pepitas y la corteza. La cortaremos en trozos regulares para después ponerla a cocer en la olla express durante 15 minutos. Cortaremos la cebolla. Hemos cortado la cebolla y procederemos de la misma forma con el pimiento. Una vez que haya cocido ya la calabaza, quedará de esta forma los trozos, pero ya estará tierna. Entonces ponemos el aceite de oliva a calentar en la sartén. Cuando el aceite esté en su punto, añadimos la cebolla rallada o picada y el pimiento. Una vez esté ya sofrita la cebolla y el pimiento en su punto, añadiremos la calabaza que estaba cocida. Una vez esté ya también cocinada totalmente la calabaza, añadiremos un poco de salsa de tomate casera, solo un poquito para que le dé sabor, pero no mucho más. Añadimos las especias, un comino de buena calidad y un poco de sal de ajo también a nuestro gusto. La emplataremos para presentarla. En casa nos gusta presentarlo y tomarlo con unos picatostes caseros que habremos elaborado previamente con pan de bollo blanco. Como colofón le vamos a poner un toquecito verde, en este caso de perejil frisado. Y así os quedarán las recetas de aboronía de Carmona y si queréis conocer algunas más de las recetas tradicionales que tengo en el blog, me encontraréis en internet con mil sabores. ¿La torta inglesa? ¿Tú sabes lo que es o no? Sí, es como para decir el típico postre típico de Carmona, podemos decir que es la torta inglesa. Es exquisito, se hace ya desde muchísimo tiempo. Normalmente eso se hace de impredo jadre con cabello de ángel, una cosa natural, biológica, como ahora está de moda decir. Pero hoy día es que la tengo en cuenta, desde nosillas, hasta trachatelas, hasta de nata, de todo. Con vainilla, con chocolate. La historia es que era una torta que se la hacía a Jorge Bonsor, que era un arqueólogo que estuvo aquí en Carmona, en la necrópolis, y era la torta del inglés, y al final pues se ha quedado como la torta inglesa. Tienen fama en verdad, son la de la monja de Santa Clara. Hay un dicho que comiendo esos dulces no se engorda, pues están benditos. La de nocilla, perfecta. Ahí. Esto, esto tiene menos picante que la despedida de sortera de Heidi. ¡Opíralo! Nos hemos venido a una pastelería maravillosa de Carmona con alguien al que no le gustan los pasteles. No le dije nada. ¿Qué pasa? Aquí tenemos el canijo de Carmona, que ni es canijo ni es de Carmona, pero vamos, como si lo fuese. Exacto. Como si lo fuese, ¿verdad? Así es la cosa. Como si lo fuese, porque me llevo aquí muchos años con la chirigota y mi mujer de madre. Tu mujer, desde aquí. Mi familia política y, bueno, y por supuesto te digo una cosa, lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver una maravilla. Estas de las cosas que yo tengo que venir. ¿Dónde quedamos? En el cerezo. Bueno, pero luego, luego. ¿Dónde quedamos? En la plaza. Después, en el paradón. No, no, no. La confitería. Por la cabra tira para el monte. Efectivamente. Oye, y yo que me dejo también. Bueno, aquí estamos con Manolo también. Esta es la pastelería de las delicias. Vamos, la pastelería de las tortas, ¿cómo se le conoce aquí? Esto se le llama la casa de las tortas. Las tortas, pero las tortas de comer. Eso es. No es otra torta. Pues venga, material para hacer la torta inglesa. Bueno, pues para hacer una torta inglesa se parta un bizcocho que esté muy blandito y muy jugoso. Dice el canijo que por qué no se hacen ambientadores de pastelería. De pino, de eucalipto, de pastelería. Yo quiero que el coche me huela a esto, a torta inglesa. Sin compán ni nada. Lo ha hecho ser feta. Yo, tú sabes, me va a costar más. Porque esta manga no está homologada. No está homologada, ¿verdad? Pues tú, ¿cómo aprendes así? Ay, no, no. Bien. No, es que yo he hecho esto. Es una mini manga. Bueno, la voy a terminar, la voy a terminar. Es que el médico me tiene todo con sacadina y prende los pasteles y yo me he hecho. Además, le gustan chicas. Está bien. Bueno, tú, tú, ¿dónde empezaste aquí en Carmona con el carnaval? Pues mira, las cosas fue que... ¿Cómo fue aquí? Por tema de los amoríos y de la mujer con la que estoy casado. Claro. Cuando vine a Carmona, fui empezando a salir en Carmona, dejando Sevilla un poco. Sí. Y al final, pues mira por dónde. Pues saqué una chiquita de en Carmona que nos acabe con los pebitos. Y a partir de ahí, pues ya la historia la conozco mucha gente. Ya era una chiquita que la famosa esperaba en Cádiz y demás. Y un día, pues me fui a Cádiz a escribir a un grupo con el que llevo ya 10 años. Y nada, pues de todas formas, pues siento mucha nostalgia de muchas cosas de Carmona. Evidentemente de esto, que nada más que lo hay aquí. Esto se va a venir abajo como no lo metamos en el horno. Venga, vamos a meterlo en el horno. Venga, yo te ayudo. ¿Qué hago? Abre la puerta. Abre la puerta. Ahí está. Se queda aquí y esto tiene que estar en el horno sobre unos 7 o 8 minutos. Muy bien, pues venga, vamos a dejarlo ahí. Y mientras tanto, se está cociendo el bizcocho, pues vamos a hacer la parte de arriba. Ve cortando, Manolo. Ve cortando. Vale, vale. Eso que al segundo año, que al segundo año, pues estábamos la final ganando un primer premio con los espermatozoides y bueno, pues fue ya a partir de ahí un montón de éxitos, tres premios premios, un segundo y muchas aventuras. Busco mi destino, toce y guío pa'lante, ese es mi camino. Este es el ojaldre. Es la parte de arriba, ¿no? La parte de arriba. De arriba. Se le junta en medio lo típico, el caballero de mano. El caballero de... Claro. Pero también estoy viendo que hay crema de chocolate. Es que las tortas antiguamente siempre se rellenan de caballero de ángeles. De pringas y de jamuera. Ahora propongo de pringas. Y la verdad que es eventual. Torta inglesa de pringas, ¿no? Bueno, vamos a ver. Vamos a ir rellenando. Venga, vamos a rellenar una. Vamos a repartirnos las... Voy a rellenar yo una de chocolate y él que rellene la de fibra. Vale, vale, vale. Vámonos. Aquí tienes esta, esta pa' él, para que la vaya rellenando. La rellenando tú. O sea, se va... Aplanando, ¿no? Ay, ay. Como si fuera un palaustre con filtro, más o menos. Más o menos. Y esta va de su padre. Todo lo aprendí yo de la construcción, mira. Eso es. Un estello. Pero qué satisfacción, por ejemplo, yo sé que tu trabajo tú disfrutas mucho, ¿no? Pero qué satisfacción llegar y traerte tres primeros premios, ¿eh? Pues sí, porque no llevaba 18 años yendo a la falla y ya decía yo, yo nunca me llevaré un premio en mi vida en Cali. Y mira por dónde, pues me llevo unos tantos. Pues bueno, los espermatozoides, los que salimos por gusto. Los que salimos por gusto. Los Juan Palome, yo te lo guiso, tú te lo comes, que lleva de cocinero, de chef. Sí. Como hoy. Ahí está, ricas y maduras, que no era ningún nombre de película así de... Era de fruta, ¿no? Íbamos de fruta, no íbamos de Carmen Lomana. Y esto se ha quedado perfecto. Una virguería, macho. Ahora hay que ponerle la parte de arriba, ¿no? Ahora hay que ponerle la parte de arriba, se coge la parte esta de aquí. Esto es el hojaldre. El hojaldre. La tapa. El tapa. La tapa. La tapa. La tapa. Se le ponen por ahí. Mira, esto que está cayendo ahí por los bordes no se puede... Yo creo que esto se podría... ¿No? Te puede rebañar. Se puede rebañar. Se puede rebañar. No, hombre, no. No que no nos dejan, ¿eh? Esto vamos a hacerlo bien. Esto ya... Esto es lo que yo quiero hacer. Venga, a ver. Pues esto es lo que lleva... Echarle azúcar a las tortas. Ah. Si tienes un día malo de temblores, te sale esto divinamente. Tú sabes dónde termina esto, ¿no? Esto... Aquí en el principio de la barriga termina por lo menos dos dedos. Dos dedos de azúcar. Normalmente. Bueno, oye, ¿qué te parece si nos comemos la tarta, tú la tuya, yo la mía? Bien. Y nos vamos para... ¿Tú eres capaz de comer tu lente? Si, ¿quién nos ha puesto amargo? No. No, está bien. Y nos vamos a ir a dar un paseo al teatro. Sí, hombre, por favor, sí. Que allí me cuentas también tus vivencias, ¿no? Pedazo de teatro. Volvemos. La iglesia de Santa María es el máximo exponente de la arquitectura religiosa en Carmona. Está construida sobre el solar de la primitiva mezquita de la que se conserva el patio de las abluciones donde nos encontramos ahora. En este patio podemos admirar en uno de los fustes de sus columnas grabado un calendario litúrgico del periodo visigodo. Y dentro de la iglesia podemos admirar el modelo y ejemplo de la Catedral de Sevilla en la que se puede admirar el retablo principal y además también la imagen de la Virgen de Gracia que es la patrona de Carmona. El convento de Santa Clara es el primero de los que se funda en Carmona en el año 1460 bajo la protección de la duquesa Beatriz Pacheco. Se accede a él a través de estas dos puertas que podemos ver desde aquí unidas por un friso corrido y en el centro se representa la imagen de la santa esculpida en piedra. También podemos admirar desde aquí la torre Mirador que data del siglo XVIII. Junto al convento se encuentra el Hospital de la Caridad fundado en el siglo XVI con la misión de cuidar y curar enfermos de la ciudad de forma gratuita. Aquí en la puerta de Córdoba otro de los accesos romanos a la ciudad amurallada concluimos nuestra visita y os invito a que vengáis a Carmona a disfrutar de sus monumentos y a pasear por sus calles. Soy fundador de los norios tabernarios de Carmona aquí en Carmona es muy típico el tapeo si os parece vamos a empezar esta ruta a acompañarme. Pues esta es la primera parada tenemos aquí un bar que tiene unos 100 años de antigüedad y su fachada como podremos ver es una fachada mudéjar ¿Qué tienes por ahí de tapa hoy? Hoy tenemos espinacas con albanzo calamara de la riojana ¿O prefieres que te ponga una cola de toro que acaba de salir? Pues mira, pórmela Mira qué pinta tiene Oh, está exquisita es un sitio muy recomendable para tomar la cola de toro Ahora vamos a venir a esta taberna es un estilo distinto totalmente pues todas las caballerizas de una casa antigua de Carmona donde vivía Villa Baena una casa señorial ¿Qué pasa, Damián? ¿Qué pasa, José Luis? Fórmula cervecita Venga, ahora mismo ¿Qué tienes por ahí hoy de tapita? Pues mira, hoy tenemos placalados rellenos de jamón y nada con garbanzo pero tenemos unas arcachofas ahí que a ti te van a encantar van albardadas con bacon Pues me vas a poner las arcachofas a ver cómo están Cocina ¡Una de arcachofa! Ahí tienes, José Luis Pruébelas que están riquísimas Es la especialidad de la casa Están exquisitas y además tiene el puntito del bacon Bueno, pues vamos a terminar en el restaurante La Armazara va al restaurante que también tiene un buen tapé ¿Qué pasa, Manolo? Pues ahí te vamos a sorprender con unas chuletas de conejo al ajillo con tomito ¿Vale? ¿Qué te parece? Pues tienen que estar quisitas ¿Qué buena pinta tienes, Manoel? Prueba, prueba Prueba Muy buen consejo, Manoel Vamos a notar que somos amigos A ver, creo que te guste Aquí terminamos esta ruta gastronómica Cuando quieran pueden venir a degustar sus tapas y sus bares Hola Os presento a Mellegua Faraona y nos va a hacer de guía en la ruta medioambiental de la Cueva La Batida Yo la voy a hacer a caballo ¿Me acompañáis? Estamos en la primera parada de la ruta esta es la Cueva La Batida esta es una grandiosa cantera medieval romana donde se han extraído sillares y materia prima para construir emblemáticos edificios de la ciudad de Carmona tales como la iglesia prioral de Santa María Este es otro punto de la ruta estamos ante un puente del siglo XVIII construido sobre un puente romano por donde transcurre la vía Augusta es una calzada romana que nos lleva a otra de las entradas de Carmona que es la Puerta de Córdoba Espero que hayáis disfrutado de la ruta si queréis conocerla y disfrutarla os espero en Carmona bueno Félix vaya sitio chulo en el que estamos ahora mismo podrás estar orgulloso de tu pueblo si, si la verdad es que se puede es uno de los pueblos más bonitos yo creo que que de aquí de los alrededores y ahora mismo estamos situados en la Puerta de Sevilla bueno exactamente en el Alcázar de la Puerta de Sevilla que bueno siempre que entras en el pueblo primero ves el Teatro Cerezo pero realmente es el monumento que te da la bienvenida al pueblo que bueno ya te impresiona es maravilloso verdad que sí bueno tú de niño venías aquí o no sí yo sí además bueno yo me he recorrido todas estas calleras he pateado con mis amigos he hecho todo tipo de travesuras evidentemente así está de fuerte para allá para abajo con el monumento tan en alto es que es muy bonita Carmona y yo te imagino aquí pero ya querés tú de niño ser actor no 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 lo mío fue de casualidad lo mío siempre yo siempre lo he dicho lo mío fue de casualidad yo estaba estaba en el instituto y en verdad aquí donde me veis ahora era súper tímido era un que no además de mi grupo de amigos ya que era siempre que estaba en segunda fila y tu primer éxito fuera de digamos del pueblo de Carmona pues la verdad es que la primera oportunidad la tuve la tuve aquí en Andalucía una serie bueno mítica que evidentemente todo el mundo la conoce Plaza Alta que luego se convierte en Arrayán que no vas a contar pero sí exacto son años y años de esta serie y la popularidad es decir pasar de repente a ser una persona digamos conocida por tus amigos pero conocida de repente por todo el público por aquel entonces estaba de gira con una obra de teatro y yo salí del camerino después de la función y salí corriendo con la gorra puesta había un montón de gente hablando para autógrafos y mi padre me paró en la puerta y me dice tú querías esto ¿no? o toma esto o es esto lo que quieras a ti no a tu público que esta gente ha venido a pagar tu entrada pero a ti la vida te ha tratado bien porque de Plaza Alta al salir de clase al salir de clase que fue un boom auténtico y frikis de al salir de clase que todavía están viendo los capítulos sí no 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 porque es hay también bueno con padre coraje ese papel muy bueno muy bonito con granito Zambrano es una oportunidad otro nuestro otro de los grandes bueno nuestro de los grandes de este país del cine actual no es un maestro donde los haya para mí de los más curiosos de padre coraje fue una cosita que le pasó a mi padre yo había avisado a mi madre claro tú piensas que la débil de la familia pues mamá oye mamá que esta película de un asesinato que evidentemente me vais a ver asesinado pero yo no pensé jamás en avisar a mi padre en que iba a ver esa sangre y tal le impactó le impactó muchísimo porque esos gritos de papá papá ayúdame claro a él se le quedaron grabados y me dijo pero hijo tú como no me avisas y digo hostia papá es que no lo pensé bueno pues lo último la república esta serie de televisión que bueno pues que ahí quedó además que que falta nos hacen los actores como los artistas para para interpretar las cosas que nos gustaría que nos pasaran nos vemos reflejados en eso hay gente que que sí que ve en lo que está sucediendo lo que a uno le gustaría que le sucediera o no o que tiene miedo por ejemplo estos señores si viene un tío con un machete pues yo me acojono está bien yo me dejo mire usted yo me dejo yo no tengo problema llega la puerta que no salgan de ahí aquí se van a quedar un buen rato ahora hay que tener cuidado con el resto de romanos que pueden llegar nos espero una gran batalla quédate aquí estoy mirando que yo voy para allá a ver qué eh estamos en la hacienda Santana en Carmona es una hacienda del año 1861 que se ha conservado por toda la familia tradicionalmente era la antigua hacienda la gavira dedicada dedicada al cultivo del olivar fundamentalmente con mucho gusto yo les voy a enseñar pues todas las instalaciones típicas de lo que es nuestra arquitectura agraria bueno este es el comedor principal de la casa como podéis comprobar pues todos los muebles son de caoba maciza esto curiosamente es un tapiz de goya que se lo regaló el tatarabuelo de mi padre como regalo de boda a su mujer cuando se casó eran contemporáneos por la época en la que vivieron los candelabros pues como podéis ver son de plata esto es un problema tener que estar limpiando constantemente la plata todas las lámparas son de cristal de bohemia la verdad es que mantener esto es muy importante para la familia muy costoso pero yo creo que conservar estas cosas para los andaluces realmente es importante por eso todas las instalaciones de la hacienda están acondicionadas para el disfrute de la gente que viene al campo que quiere tranquilidad pero que también necesita su tiempo de ocio y de descanso hay algunas curiosidades que además puede contemplarla por ejemplo la vajilla de cristal de bohemia fue un regalo de Napoleón a Josefina estos son los jardines de la hacienda porque la aprovechamos también para la celebración de eventos de bodas tienen capacidad para 500 personas incluso tenemos una capilla donde se pueden casar religiosamente porque está sacralizada desde el año 1912 incluso tiene indulgencia en plenaria y como no independientemente de disfrutar del relato de los eventos de las bodas que en los salones también tenemos para ese tipo de celebraciones pues pueden disfrutar nuestro aceite virgen extra de alberquina de aceite una alberquina típica de aquí de la hacienda Santana un magnífico aceite y que en estos momentos pues se está aportando a muchísimos países de la hacienda de la hacienda bienvenidos al convento de Santa Clara de Carmona uno de los monasterios más antiguos entre los monasterios femeninos del pueblo de Carmona y como veis estamos dentro de la iglesia el retablo mayor contiene santos franciscanos de las tres ramas franciscanas tenemos un arco grande que le decimos el arco triunfal porque separa el presbiterio con el resto de la iglesia a partir de este arco vemos que tenemos pinturas en las paredes hay pinturas de Surbarán de la escuela de Surbarán de santas mártires y arriba son ángeles y arcángeles el monasterio goza también de un claustro con un estilo modéjar igual que el techo de la iglesia que es un techo de madera modéjar ahora estamos aquí en el torno donde vendemos los dulces de la pequeña elaboración del obrador que hacemos en el convento y también aquí los novios traen huevo para que le haya buen tiempo en la boda porque Santa Clara es abogada de buen tiempo desde el convento nos despedimos y os pedimos que vengáis a visitarnos y para terminar vamos a hacer una canción gracias carmona tiene que agradecerle mucho a antoñito porque le borcarnavás a lo más harto a ver es un hijo adoptivo creo que es de Sevilla del Parque Arcoza aunque la mujer sí es de Carmona cuando él empezó que vino vino con una chirigota de Sevilla que era la primitiva era muy gracioso las representaciones eran increíbles después montó una chirigota aquí en Carmona que lo montó con los pibitos de la botellona que también se hacen como de cani con las botas gordas como se llamaban antes a qué hora tenemos que volver a la una a las dos o a las tres no a las siete y te traigo churro chochete este es el Teatro Cerezo famoso de Carmona este es el famoso Teatro Cerezo que tiene mucha tradición mucho carnavás mucho cine mucho teatro mucha historia claro bueno pues vamos a entrar y que lo vea todo el mundo lo que hay dentro venga vamos pasa tú primero Dios vivo por ella mi ciudad ella es mi madre y mi pueblo madre de piedra y de cal madre que llevo aquí adentro madre contigo quiero hablar sé que te tengo preocupada porque me echa una novia en el mar vivo por ella ay déjeme déjeme madre que la vea es andalusa como usted y se desnuda por la marea yo se la quiero presentar a que las dos puedan hablar del peñal o cruzado medio hombre del mar vivo por ella mi traición eres ala como tu playa llevo tu tres por cuatro en el corazón y yo me vuelvo loco dándote besos a quien me falla madre yo siempre te amaré pero mi vida perdóname pues me siento más habitado que mi vida y por él vivo por ella por las dos por dos provincias que se odian yo estoy en medio y que la hago yo yo muero por las dos porque una es mi madre y otra es mi novia yo que estoy loco con las dos canto con fuerza y corazón pa' que se quieran como la quiero yo que yo noie que yo estos son los amigos ¿no? pues esto es parte de los amigos de la chLCOTA con la que he estudio el muchos años en Carmona, y el que he hablado yo en la pastelería del coco es este personaje que hay aquí que yo no me lo esperaba que era ninguno de ellos Mira por donde, no? Ahí tú has dejado sembrado algo y ellos te quieren decir algo Nosotros, como sabías, aquí te iban a dar este pequeño homenaje, queríamos estar contigo en este día y también darte un pequeño detalle de la primera xiligota con la que tú viniste a Carmona que fue Metocola Primitiva Sí, señor, Metocola Primitiva Ahora es difícil hablar, eh Ahora es cuando están ahí las palabras Es difícil, Bafa Vestió de Primitiva, de Pistóricas como yo conocí a mi mujer, este es el tipo primero que yo vine a Carmona Y tu mujer es de Fionti Vestió de Primitiva Que tiene Que tiene mandanga la cosa, verdad? Bueno, a ver, esto que es para ti estas personas que están aquí A nuestro lado, quienes son ¿Qué significan para ti? Tú sabes que yo soy el hombre de las dos mentiras El canijo de Carmona ¿Quién es canijo de Carmona? Pero ellos fueron Pues muchos de ellos son del primer grupo que yo saqué en Carmona de Xiligota Y con los que muchos de ellos son de los pibitos de la Jostellona Otros no, porque son más jóvenes pero otros salieron conmigo en las gallinas Otros no salieron conmigo pero son como si hubieran salido conmigo Y formamos una buena pajarraca y sorprendió bastante, ¿no? Y a partir de ahí, por la Xilota de Carmona Pues se dio a conocer Desde ese momento Y a mí me ha servido mucho Como para que nos conocieran a todos en Cádiz Y en Andalucía Bueno, a ver, yo quiero que hableis también de él ¿No, Coco? A ver, por ejemplo ¿Qué podíais decir de Antonio Pedro? O del canijo de Carmona Se puede decir de todo, ¿no? Fue el que, como ha dicho A más de uno nos dio la oportunidad de ir al Falla a cantar De todas las sesiones levantar el Falla Que para nosotros era nuestro premio Y, bueno, nuestro padre es Xiligotero, ¿no? Lo bueno que tiene es que siempre está cuando se le llama Y eso es una virtud que muy poca gente te lo puede decir ¿Alguna anécdota que se os ocurra que os haya pasado con él? Que se pueda decir hasta ahora la tela Que se pueda decir poca Que se pueda contar, venga ¿Alguno de vosotros? Venga Lo que se puede contar, por ejemplo Es una persona que cantando Pues abre la boca, la abre como así ¿La boca? Uno de los ensayos allí en casa de mis padres En la capaça, pues Llevaba una mosca Una mosca de... De kilo y medio Dando vueltas Y no tiene otra cosa que cuando abre la boca Se la reinchó la campanilla Y pediste vino, pediste vino Pero que era todo proteína No tenía nada de grasa A ver, a ver Pues nada, que te queremos Muchas gracias Que te queremos mucho Me gustan mucho esta sorpresa, ¿verdad? Está muy bien, muchas gracias Y que escuchéis el pelotazo, ¿eh? Vayáis a escuchar otra cosa Sí, no, por favor Cuando el visitante pasa por la puerta de Sevilla Y se adentra en la ciudad Llega hasta este lugar El Alcázar del Rey Don Pedro A través de esta muralla Está el parador de turismo Que en 1976 Fue inaugurado por sus majestades Los reyes de España Como primer acto oficial Como tales monarcas Pues nos encontramos en la parte más alta de la ciudad de Carmona En un lugar que domina toda una vega impresionante Donde tantos pueblos anteriores y civilizaciones Se asentaron precisamente por ser lugar de dominio De dominación del territorio Y por salvaguardia Salvaguardia de los habitantes Y bueno, lo hemos convertido en un sitio de relajo Tenemos una piscina maravillosa Una terraza donde disfrutar Pues todos los visitantes La decoración es muy nuestra Muy sevillana, muy mudéjar, muy árabe Una combinación ideal Para que el extranjero, el cliente extranjero El visitante extranjero Aquí Pues se traslade a otra época Llegue a disfrutarlo, a vivirlo De hecho Son continuas sus preguntas hacia nosotros Oiga, y esto es original Y no, realmente esto es una réplica De lo que fue en realidad el Alcázar Y el factor decisivo para alojarse en una habitación como esta Pues son las maravillosas vistas Que desde aquí se caminan Perdóname, luna Perdóname, luna Hay que ver la que no hemos metido Oye, Félix Tú tranquilo Porque a mí si las clases de don Pedro no me fallan Creo que estamos metidos Don Pedro no es tu maestro Don Pedro no es tu maestro de historia De aquí de Carburna De aquí de Carburna De los sales Yo creo que estamos atrapados por cartagineses Pero si la cálculo no me falla Por ahí va a venir un grupo de romanos Y nos van a liberar ¿Ah, sí? Sí, así que tú tranquilo Estos son colegas nuestros ¿Son colegas? Son colegas Confío en ellos Si soy Patricio, si soy cartaginés ¿Qué están aquí? ¿Qué están aquí? Ahí están los locos Tranquilo, están parados ¡Los manos! 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 Creo firmemente que la victoria es nuestra y podemos decir bien alto y claro que ¡Carmona es nuestro pueblo! ¡Loooooooooo! A ver, Centurión Romano, no eres cartaginés, ¿verdad? No. Super. ¿No hay problema para salir? ¿Ya salieron los cartagineses? Podéis salir, podéis salir. Son tropas romanas. Venga. Salí, salí. Se agrae ahora, hombre. Esto del cautiverio no me gusta. Sí, a mí esto no me ha hecho mucha gracia. No, a mí tampoco. Bueno, ¿ahora qué? Aves, paisanos. Yo creo que después de esta liberación, lo suyo es una ofrenda a los dioses y agradecimiento a todos los romanos. Los romanos. Sacrificaremos un conejo, un conejo. Porque además los romanos... ¿Tú te vas a querer sacrificar? Sí, sin problema. Entonces, vamos a abrir el conejo. Y ahora lo que vamos a hacer es honrar a los dioses con sus vísceras. Está lleno de ajo el conejo, ¿no? Sí, es conejo al ajillo. Al ajillo, vale. Lo he pillado. Vamos a sacrificar las vísceras, que son lo que los patricios no nos vamos a comer. Sí. Esto lo vamos a echar al humo. Sí. Lo primero que tenemos que hacer es agradecer a todos los dioses romanos. Por el dios de la guerra, Ave Marte. Ave Marte. Por el dios de todos los dioses, Ave Júpiter. Ave Júpiter. Voy a chuchar un poquito la candela. Oh dioses, ahora os pedimos porque nosotros los romanos hemos hecho amistades nuevas. Pero tan importantes son las amistades nuevas como aquellas antiguas, las que hace tiempo que vienen con nosotros y que nos protegen como los dioses lares. ¿Vosotros qué opináis? Que sí, desde luego que sí. Que los tenemos aquí al lado. ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿Qué tal? Pero Félix, ¿quiénes son? Estoy ahora mismo... No sé. Estos son mis amigos, los dioses de la amistad, ¿no? Me voy a emocionar y todo. Él fue mi primer amigo aquí en Los Salesianos y él ha sido bueno. Es que hemos estado uña y carne durante todo el instituto. Sí. Ha sido como es algo. De hecho, además fue uno de los que vino a sacarme de casa. Esa timidez de la que yo antes te hablaba, él fue uno de los culpables. Bueno, y hace mucho que no os veía y permanecía en contacto. A él de la feria. A él de la feria un poquito. O al revés, o al revés. Un poquito, un poquito. Y a él, sí. ¿A vosotros desde Navidad? Sí. ¿Desde Navidad? Sí, desde que me marcháis. Es que es cabrones. Tú sabes. Tus amigos de la infancia, ¿no? Félix de niño. A ver, pues contadme cómo era Félix de niño. Oye, cabrones. A ver lo que contáis, ¿eh? Solo lo que se puede contar, ¿no? Bueno, tú cuentas, tú cuentas. Pues... Esta mujer se me ha quedado aquí cortada, coño. Venga, a ver. Cuenta, cuenta. A ver, ¿cómo era? Pues era bastante tímido. Aunque no lo parezca, en el colegio era súper tímido. Sí, sí. Era el que sostenía los abrigos de los colegas. Él está encantado de ser de aquí, de ser de Carmona. Sí, la verdad es que aprovecha siempre que tiene un hueco para volver, para la familia, a los amigos, que no nos falla nunca. Pero ellos, en realidad, ellos son bastante responsables de que yo me sienta parte de aquí, porque mi familia... Vamos, yo no nací aquí y nosotros llegamos cuando han sido ellos los que han ido creando mi familia, un poco. O sea, que también son responsables de que yo siga llegando al pueblo y siga viniendo para acá. Claro, claro. Chicos, muchas gracias. Félix, enhorabuena, ¿eh? Gracias. Muchas gracias. Estamos encantados de verte visto por aquí en tu pueblo. Muchísimas gracias, chicos. Gracias por esta sorpresa. Ya, por ahora, seguimos hablando, seguimos charlando y dándonos un paseito por Carmen. Nos encontramos en el parador de turismo de Carmona, donde vamos a elaborar una receta. La cartuja de bacalao con tomate confitado a la albahaca. Los ingredientes que compone este plato son pimiento rojo, pimiento verde, cebolla, bacalao, ajos, zanahoria, nabo, huevo y aceite de oliva. Aparte del tomate para la salsa. Vamos a proceder al primer paso, que es poner aceite de oliva a calentar. Siguiente paso, vamos a picar los ingredientes, la cebolla en juliana, el ajo en láminas, pimiento rojo y verde. Vamos a proceder a cortar el bacalao. Retiramos la piel al mismo tiempo que cortamos. Cortamos dados no demasiado grandes. Y seguidamente añadimos a los pimientos y cebolla para rehogar solamente durante unos segundos. Pues cogemos nabo y zanahoria, lo cocemos y fileteamos fino para proceder a forrar un molde. Vamos alternando colores. Banda amarilla con la zanahoria y blanca con el nabo. Rellenamos con el bacalao y los pimientos previamente preparados. Cubrimos con unas hojas de espinacas y pasaríamos al horno al vapor o al baño y maría. Y este es el resultado final del plato de la cartuja de bacalao. A poca distancia del casco histórico de Carmona se encuentra la destilería más antigua de Andalucía de 1880 y que todavía conserva el sabor y el olor de un alambicado artesano. Se trata del anís Los Hermanos. Ya esto es, su nombre es un alambique o alquitarra, el nombre árabe que tiene, ¿no? Y esto se compone de tres piezas. Este, digamos, es el vaso, que es donde echamos los ingredientes para hacer anís. Y los ingredientes son los siguientes, agua, alcohol, a 96 grados y medio, anís, mata la uva, que se sigue sembrando la vega de Carmona, y la madre del aguardiente, o el secreto del aguardiente, que está en aquel barrilito de allá abajo. Una vez que tenemos ya todos los ingredientes dentro, le colocamos esta pieza, que su nombre es La Campana, por su forma. Le colocamos esta otra, que en el argot de la destilación se llama La Trompa del Elefante, por la forma que tiene. Le metemos fuego con leña de olivo. A las dos horas, dos horas y media de haber metido fuego, lo que está dentro empieza a hervir y a producir vapor. Arce todo el circuito y sale hecho líquido por abajo. Y empezamos a recibir anís. Pues de la base de aquello que hemos destilado, empezamos a sacar primero anís seco. Y como ves, es un producto totalmente transparente. Un aroma intenso, fuerte a anís. Luego ya, pues pasamos a este otro destilado, que es un semidulce. Tiene un olor un poco más suave que el seco, pero muy, muy penetrante. Luego, pues este va perdiendo un poco la fortaleza del anís seco y de dulce, porque es anís ya dulce. A posteriori, este producto, que es el primer pacharan que se elabora en Andalucía desde 1920. Y encuentras el olor y el sabor de la fruta. Y ya, por último, tenemos este otro producto, muy dulce. Y lo que hacemos en cada botella, para que veáis bien, le metemos una rama de canela. Y la rama, pues va macerando poco a poco dentro de la botella y le va aportando ese color que veis y el sabor de la canela. Bueno, estáis visitando una ciudad con mucha historia y ahora habéis conocido una destilería también con mucha historia. Bueno, yo me cito aquí con María José. ¿Qué tal María José? ¿Cómo estás? Muy bien. Encantado de verte. Y con su hijo Pablo, o Don Pablo, como le llama tu marido, Francisco. Y aquí estamos con tu hija Nuria también, que es muy guapa, y con la familia al completo. Y todos nos hemos reunido aquí para esperar a tu marido, como digo, en este sitio precioso que es la Casa de la Cultura, es un palacio. Bueno, hemos buscado una de esas casas maravillosas que hay en Carmona para darle una sorpresa. Porque a Pablo, que estamos viendo aquí, tuvo un problema al nacer, a consecuencia del cual tiene parálisis cerebral, ¿no? Sí. Bueno, y vosotros habéis hecho un camino desde hace 14 años más o menos que tiene Pablo, ¿no? Tiene 15 ahora mismo. 15, ¿no? ¿Y cómo ha sido ese camino? Un camino muy largo. Lo hemos intentado todo lo que hemos podido, todos los medios. Sí. Pero... ¿Y qué calidad de vida tiene Pablo ahora? Él, lo que queremos es que el tiempo que esté tenga buena calidad de vida. Nosotros lo vemos, vamos, está afectado, pero lo vemos bien. Yo sé que a tu marido es un poco padre coraje, ¿no? O sea, se ha esforzado mucho, incluso hasta ha escrito un libro, ¿no? Ha escrito un libro en verso, con toda la vida desde que nació el niño hasta ahora. ¿Y cómo es? Ha tenido mucha fuerza de voluntad y... ¿Qué cuenta en el libro? Toda la vida, desde que me quedé embarazada hasta ahora. Sí. ¿Y por qué ha hecho eso él? Porque él se desahogaba escribiéndolo en un papel y ya se animó a publicarlo. Bueno, hemos quedado aquí con él esperando a que en cualquier momento va a aparecer, ¿verdad? A que llegue en cualquier momento, ¿no? Él no se lo espera, él se quedará muy sorprendido. ¿Lo quiere todo el mundo? ¿Por qué? Él es muy cariñoso, él con todo el mundo se va bien, intenta ayudar siempre a todo el mundo. Sí. Y todo el mundo también le ayudamos a él. ¿Y Pablo con él? Bien. A Pablo le gusta mucho estar con su padre. Claro, claro que sí. Y contigo con su hermana, ¿verdad? También. Bueno, espérate, porque como es un hombre que siempre tiene una sonrisa, hoy nosotros le vamos a dar una sonrisa a él, ¿vale? Y en cuanto tú entre, a ver qué cara pone, le damos un aplauso fuerte, ¿vale? Bien. Pues venga, vamos a esperar a ver si parece. Estamos en la plaza de San Fernando, que es uno de los centros neurálgicos del casco antiguo de Carmona. Lleva el nombre del rey que la conquistó en el siglo XIII y, curiosamente, detrás nuestra, tenemos la Posada San Fernando, que es una casa rehabilitada del siglo XIV. Un hotel pequeñito, pero con mucho encanto. La característica principal de las habitaciones de esta posada es que cada una es diferente. Porque, al ser una casa restaurada del siglo XIV, hemos tenido que mantener los elementos de aquella época. Por ejemplo, este balcón que da la plaza de San Fernando, de donde podemos ver la iglesia de El Salvador y la de San Felipe. Pues otro de los detalles importantes que tenemos aquí en la posada es la recuperación casi total de los materiales con los que estaba hecha la casa del siglo XIV. Por ejemplo, estos ladrillos. Y desde aquí encontramos una calzada romana que pasa justo por debajo de la casa. Incluso durante el proceso de restauración vinieron algunos alumnos de la Facultad de Bellas Artes para ver esto que estábamos haciendo y que estábamos recuperando un patrimonio histórico muy importante. Bueno, pues como os he dicho antes, esto más que una empresa es una gran familia. Y nada, solo nos queda decir que en Carmona tenéis vuestra casa. ¡Por Carmona! ¡Os esperamos! Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¡Gracias! Adiós! Buenas tardes. Buenas tardes. It's falling, falling I always think it's positive Why? Why have you written a book? Well, one of the main reasons is to bring my granita of arena to the world of paradise and celebrate what are the feelings of a day-to-day It's hard, right? It's hard, it's hard to do and it's hard to live and it's hard to write it Is it the book that you bring in the bag? This is the summary of feelings and a struggle Yes, well, this tells us from a very pure, very sincere and very real and tells us all the parts also the black part it's hard what we learn is the value of life for me the most important thing is and we really know we all know that the health is very important and the simple things and the simple things the sport is a escape yes, I've always been a sport since I was little and the football the football is not the football is very bad well we have said that he is very but I don't know if I have I have a surprise for Pablo Well, I have Don Pablo Don Pablo, listen to you and listen to you too Hello, Francisco Jose we want to give you much strength and much in the fight with your son or Don Pablo as you call him and we have told you told you that this is my people of all the fight that has been constant since he was born for him and for improving his quality of life and from here we want to give you all the support and all our strength and as we know that you are Betis well that you know that our next goal will be dedicated to him and that we hope that everything will be phenomenal a hug The first goal that the Betis is to know that he is dedicated to Don Pablo nothing more and nothing less Thank you The Betis We'll be back in 5 minutes We'll be back in 5 minutes Everyone is taking a lot Carayegua Caracorcho Chacatenda which is very well known for example Peppi el Negro which is also very well known in Carmona I'm a porra por ejemplo. Yo por ejemplo soy el potro y además soy camisón. Mi familia somos los gandingueros, ¿vale? Porque mi abuela tenía aquí un puesto en la plaza de abasto de gandinga. Turuto, turuto, eres una turuta. Que es una persona así como feo. Carmona es un pueblo que vive muy intensamente sus fiestas locales. Una de ellas es la recién pasada Feria de Mayo, celebración que data nada más y nada menos que del año 1466, cuando Enrique IV de Castilla concedió el privilegio de celebrar anualmente una Feria del Ganado. Mucho ha llovido desde entonces y hoy día la celebración de la feria es la típica manifestación de fiesta andaluza, que destaca por la asuntosidad de sus casetas. Los trajes de flamenca llenan de color el recinto ferial, en el que se disfruta de un ambiente festivo, tanto de día como de noche, gracias a las diferentes actividades programadas para la ocasión. Tomen buena nota. Su fecha, segunda semana de mayo. Otra celebración que en Carmona se vive con mucho fervor es su Semana Santa. Cualquiera que pase por sus históricas calles durante la Semana de Pasión, percibirá desde el primer momento la notable influencia de la cercana Sevilla, con el elemento diferenciador de poder ver a las sobrias hermandades procesionar entre monumentales muros de piedra y centenarias calles en silencio. Y otra cita que no podíamos dejar atrás en este rápido repaso a las festividades más importantes de Carmona, es su cabalgata de reyes, que todos los años se hace realidad gracias a la activa asociación local La Giraldilla. Son sus socios los encargados de la confección de cuidadas y fastuosas carrozas, todas ellas construidas hasta el último detalle. Como en todos los rincones de nuestra querida Andalucía, los carmonenses estarán encantados de recibir a todos aquellos que se acerquen a su pueblo a disfrutar con ellos de sus fiestas. No lo dudéis, les recibirán con los brazos abiertos. Actualmente nos encontramos en la Plaza de San Fernando o de Arriba, lugar este donde todos los días 1 de mayo se celebra el concurso de mallas y pasos. El origen de las mallas en Carmona se remonta a finales del siglo XIX o principios del siglo XX. Los elementos para construir una malla son fundamentalmente una silla. La silla debe de ser generalmente de madera y con el asiento de Enea. Después un paño blanco, flores naturales, si son silvestres mejor, estampa de la Virgen o motivo religioso, algún otro motivo religioso que se le quiera poner, platito o cualquier recipiente donde van los donativos. Los niños, una vez construida la malla, recorrían toda Carmona y entraban casa por casa, pidiendo unas monedas o un pequeño donativo, siempre bajo una frase muy peculiar que es un chivito para mi malla. Hasta aquí nuestra fiesta de malla y pasos. Os invitamos a que para el próximo año no os la perdáis. ¡Gracias! Nos encontramos en la plaza de San José, en pleno centro del casco antiguo de Carmona y en el que estamos efectuando actualmente unas excavaciones arqueológicas y que vamos a ver y que os invito a que veáis. Pues estas excavaciones se plantean porque en el futuro, en esta plaza, se podría construir un parque subterráneo. Entonces es necesario, previamente, la realización de estas excavaciones para documentar y ver las distintas estructuras históricas y demás que existan y ver si es necesario tomar algún tipo de medidas de conservación con los restos. Seguimos el método, digamos, extradigráfico, el método que se utiliza actualmente en las excavaciones arqueológicas. Siempre vamos a ir excavando de más moderno, digamos, a más antiguo. Por ejemplo, actualmente tenemos niveles, estamos descubriendo niveles de distintas épocas, desde el siglo XVII hasta época romana. Los restos, los primeros restos que hemos encontrado están relacionados con un convento, el convento de San José, un convento que existía aquí hasta hace relativamente poco tiempo. Bajo los niveles del convento hemos encontrado restos de construcciones del siglo XVI, digamos, de las casas que había previamente a que se edificara ese convento. Debajo de la edificación de las construcciones del siglo XVI, lo que hemos encontrado son restos ya de época islámica, de época almohade. En este caso, por ejemplo, tenemos unas construcciones de piedra que parece que están tapando un pozo de época romana. Como veis, Carmona tiene cuenta con una riqueza patrimonial y arqueológica excepcional. Nace una ciudad con un legado histórico de 5.000 años de antigüedad y os invitamos a todos a que vengáis a conocernos. ¡Gracias! 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 ¿Quién nos ha oído hablar de los beneficios de la aloe vera? Todo el mundo. Bueno, pues ahora tenemos a la aloe vera aquí, qué sé yo, por un tubo, ¿verdad? Y está en Carmona. Bueno, Sergio, tú que eres además el ingeniero agrícola de esta finca donde estamos, se va a convertir Carmona en un centro europeo de gran importancia, ¿no? Así es. ¿Vale para todo la aloe vera? ¿Para comérsela? Para todo. ¿Para un uso cosmético? Para todo. Los egipcios la llamaban la planta de los milagros. ¿La planta de los milagros? La planta de los milagros. Casi todo el mundo en su jardín tiene una planta de los milagros. Sí, yo mismo. Y siempre nos han dicho, para las quemaduras, para las rozaduras, para el... Eso es, eso es. En manos de santos. Pero lo que quizás todavía tenga mayor valor, lo que ocurre, que bueno, que se está investigando, relativamente desde hace poco tiempo es su uso como nutroacético. Nutroacético es aquel alimento que además nos confiere, tiene una propiedad farmacéutica. No solo alimenta, sino que sirve para paliar algunos problemas de salud. Efectivamente. Perfecto. Bueno, pues lo hemos entendido. A ver, aquí tenemos unas pocas. ¿Cómo se corta esto? ¿Cómo hacéis la recolección? Bueno, la recolección es muy simple. Además, es imposible de mecanizar. Con lo cual, esto ya nos está diciendo que el cultivo es eminentemente social. La recolección, esta es una hoja estándar. Bueno, a ver, ¿cómo se corta? Venga, haznos una demostración. Bueno, aquí en la hoja tenemos que distinguir tres partes quizás, ¿no? Bueno, lo que son, digamos, las espinas y la piel, tanto superior como inferior. Ajá. Aquí la vamos a ver. El resultado va a ser obtener un gel que va a ser traslúcido. Y aquí tenemos lo que es el... Uy, es que es casi seca. Parece mentira que una cosa tan seca a simple vista, fijaos, mira, mira, así es totalmente transparente, ¿no? ¿Y esto qué se hace con esto? ¿Te lo pones en las heridas? Tiene muchísimas aplicaciones, tanto en el ámbito cosmético... ¿Se puede comer? Por supuesto. ¿Le puedo invocado? Muchísimo. Y además tiene propiedades de todo tipo, tanto laxantes, en un modo muy regulatorio, porque no estábamos hablando de que... Y después también... Pero yo la prueba que voy contando, a ver. Cicatrizante, de hecho, desde universidades americanas se está utilizando y se administra para enfermos, por ejemplo, que están sufriendo procesos de quimioterapia, pues por las propiedades cicatrizantes que tiene. No sabe nada. Cicatrizante, nada, nada. Dejamos esto aquí, si te parece, y nos vamos a ir adentro de la finca. ¿Y hablamos con Andrés? Perfecto. Toma, anda, te hago entrega del cuchillo. Y yo, mientras tanto, voy a seguir dándome cremita en las manos. Esto es extraordinario. Bueno, lo dejamos para aquí. Venga, vámonos para allá. Vámonos para allá. Gracias. Venga, vámonos para allá. Plaza, calles y rincones, qué hermosura de Carmona, ay qué hermosura de Carmona. Memoria de antiguos barrios que siempre conmigo llevo, que siempre conmigo llevo. Yo os voy a enseñar mi taller y las obras que yo tengo construidas. Entré aquí en la evanistería con 20 años. No pude terminar la carrera de Bellas Artes, pero era mi ilusión. Ya cuando fui mayor me llamó mucho la atención la evanistería, además que era mi mujer que en paz descanse, su padre era tallista, tenía una evanistería y me convenció y me metí en la evanistería. Unos marcos, unos marcos de hecho de madera de caoba con incrustaciones, unas incrustaciones y una taracea de palos rosas. Este es el marco. Y este tablero va aquí. Y después estas incrustaciones que estoy aquí en el proceso de tallar en un cuadro de flores hechas con madera de naranjo, tienen un sombreado hecho con arena de playa ardiendo y esto va en la parte superior de esto. El cuadro de Picasso no utiliza nada más lo mismo que yo utilizo las maderas. Ahí no hay colores del arco iris, ¿no? El amarillo, el verde, el azul, ahí no lo hay, nada de eso. Este me lo ha querido comprar a once, porque lo ven, lo ciego. El mueble holandés es el mejor mueble que yo he hecho en mi vida, pero además es único. He estado tres años haciendo el mueble. Bueno, pues desde Carmona, que es mi pueblo, he tenido muchísimo gusto en haberos enseñado estas obras y la gran alegría y los deseos míos serían de que permanecieran siempre en Carmona. Bueno, Andrés, qué bonita la plantación. ¿Qué tal, hombre? Me alegro mucho de saludarte. Y yo a ti también. Hola. Y aquí tenemos a Juan, ¿no? Que es el cocinero. Andrés, vaya la cantidad de uso que tiene la aloe vera. Yo creo que eso todo el mundo lo sabe. Pero, ¿sabríamos hacer alguna receta con aloe vera? Y trato de dar a entender que esto, más que un cosmético, es un alimento. Sí. Cura, igual que cura por fuera, cura por dentro. Entonces, vamos ahora a explicar un poco lo que hay que hacer con una hoja de aloe. Lo suyo sería cortar aquí, un poco la parte más fina, cortar aquí por la parte más blanca. Vale. Ahora se le corta ya al borde de espinas. Lo único ya ahora que hay que hacer con esto es quitarle la piel. Mira. Este sería lo que hay dentro. Aquí ya lo tenemos ya arreglado. Cortado, efectivamente. Entonces, esto ya es lo que se puede comer directamente. Sí, sí, sí. También lo he probado, ¿eh? No sabe a nada. No sabe a nada. No sabe a nada. Porque la gente se preguntará en su casa, Andrés, si no sabe a nada, ¿para qué la estamos consumiendo? Ah, bien. Porque tiene la composición nutricional, es el mejor alimento que existe en la naturaleza. Pues ya tenemos la aloe aquí, los filetitos, como tú has dicho, ¿no? Eso, y entonces yo ahora ya le voy a dar paso aquí al experto, porque yo ya de cocina me pierdo un poco. Venga, muy bien. Venga, Juan. A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a elaborar el zumo de aloe en un paso muy sencillo. Echamos el aloe vera, la termo mio, la licuadora o la licuadora. Pongamos una batidora. Una batidora. ¿El zumo de un limón? Sí. El zumo de un limón. Batimos. Bateríamos aproximadamente un minuto y medio. Sí. Y tendríamos el zumo de aloe. El zumo de aloe. Muy bien. Vale. ¿Y ahora qué más? Zumo de naranja, fruta, cualquier zumo. Es más agradable. Toma. Un pedoncito de zumo de aloe. Estupendo. Listo. Vamos a hacer ahora el zumo de aloe vera con kiwi, ¿no? Con kiwi. Bueno, muy fácil, ¿no? 350 gramos de fruta fresca, en este caso de kiwi. Sí. Dos limones enteros. Dos limones. Y 200 gramos de azúcar. Esto lo bateríamos bien. Muy bien. Lo batimos. Añadiríamos 800 gramos de hielo. Sí. Y tendríamos nuestro granizado de kiwi con aloe vera. Granizado de kiwi con aloe vera. Lo vamos a probar, ¿no, Andrés? No me diré. Pues venga, vamos a ver cómo está esto, que tiene una pinta estupenda. Y sabe... ¡Mmm! ¡Qué rico! Nos lo vamos a terminar. Andrés, muchas gracias. Enhorabuena. Que haya mucha suerte. Muchas gracias. Y que seamos, eso, el referente de la aloe vera en Carmona, en Andalucía, para toda Europa. Muchísimas gracias. Y a vosotros, pues nada, ya os dejamos. Vuelveste en mi pueblo el próximo fin de semana. Pero nosotros nos encontramos mañana en la radio, se espero. Aquí estamos, a partir de las 10. Adiós, en Canal Sur. Adiós. Sé que no mataste a ese tipo. Siento decir...